En un paquetito de pasta, por supuesto, de pastanita, un kilo de carne para puchero. Yo en este caso estaba de oferta el oso buco, así que buenísimo. Cuatro ajitos, dos cebollas, dos zanahorias, un mazo de apio o verduras de condimentación, hortalizas de condimentación y luego tenemos los cinco tomatitos, el zapallo no puede faltar, caldo de carne, cantidad necesaria y por supuesto el kilito de mandioca. Dos mazitos de verdeo y ya lo tenemos así de fácil, señoras y señores. Bueno, venidos para aquí porque mirad, lo primero que utilizamos es el oso buco. Aquí lo tengo, podéis ver, señor director, ahí estamos. Yo abro la olla donde vamos a hacer el caldo, sí señor, quietito, ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a agregar un chiqui de aceite a la olla. Ahora sí, le vamos a agregar sal y por supuesto le vamos a agregar pimienta. Y empezamos a marcar el oso buco. Aquí se viene con aceite bien calentito y lo marcamos. Lógicamente al ser una carne de segunda, un corte de segunda, ¿qué quiere decir? Que es duro el oso buco. No lo vamos a reservar una vez marcado, sino que le vamos a ir agregando, ya sabéis, le vamos a ir agregando las diferentes hortalizas de condimentación. Muy bien, me vengo aquí con el ajo. En este caso, vamos por el ajo, como siempre, la entrada tiene que ser de las verduras por donde es de dureza. Así que vamos con el ajo. Después le vamos a agregar el apio, la zanahoria y la cebolla. Puede entrar todo junto. Eso sí, si quieres darle un toque más que sepa, un poquito más a ajo, bueno, pues empiezas con el ajo y luego viene lo demás. Para que veáis directamente, yo le voy a agregar todas las verduritas. Tenemos el apio, hay que cortarlo todo finito, ¿eh? Un buen sofrito, te digo, siempre todo finito muchísimo mejor. Tenemos apio, tenemos ajo. Mirad, ahí se me ha escapado uno, así que me lo llevo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la cebolla. Ya me habéis visto cortar más de una vez. Cortamos por la mitad, le damos dos cortecitos y empezamos, como siempre, a darle el corte. Bueno, siempre el cuchillo afilado, ya sabéis, es importante esto del cuchillo afilado, porque si no, sí que corres mucho el riesgo de cortarte. Así que siempre nos apoyamos con las falanges en los dedos y vamos cortando. Muy bien. Tenemos el oso buco, que hemos agregado sal y pimienta. Una vez puesta la sal y la pimienta al oso buco, lo estamos marcando. Muy bien, lo vamos a dejar marcando un rato. Y como os comento, no reservamos el oso buco. Es una carne, es un corte de carne que necesita mucho tiempo de cocción para que rompa fibra, así que no lo reservamos. Lo dejamos ahí y poquito a poquito vamos a ir agregando las verduras. En este caso, hortalizas de condimentación se llamaría, que suele ser el ajo, la cebolla, el puerro, la zanahoria y el apio. Muy bien, ya tenemos esto. Se nos está marcando por un lado, ya lo tenemos marcado el oso buco. Mirad, así se tiene que marcar. Cuando queremos una carne marcada, lo que tenemos que buscar es que quede dorado, dorado por fuera. Sin embargo, crudo por dentro. El caracuyas empieza a hacer, si te das cuenta. Bueno, esto pinta ya bastante bien. Seguimos, le agrego ajo, el apio, la cebolla y voy con la zanahoria. De momento, vamos a agregárselo esto. Ahí estamos, perfecto. Siempre apoyándonos con la tablita. Genial. Y seguimos cortando la cebolla. En este caso, la zanahoria. Muy bien, la zanahoria. Muy fácil, le hacemos unos bastoncitos. Ya sabéis, lo hemos explicado más de una vez. Ponemos los bastoncitos y cortamos finito. ¿Por qué corto fino? Pues muy fácil, porque cuanto más finito que va a pasar, se me va a cocinar antes. Si lo hago muy grueso, se me va a tardar mucho la cocción de las verduras y voy a perder mucho tiempo. Sin embargo, si lo corto finito, pues lo tengo muy bien. Mirad, simplemente nos apoyamos ahí y poquito a poquito con los deditos vamos a ir cortando con el cuchillito, poco a poco. Y lo tenemos. Bueno, dejadme que os comente la recetita, cómo viene. Tenemos la carne, el oso buco que hemos marcado. Una vez marcado la carne, nos la reservamos. Y le agregamos las hortalizas de condimentación. Siempre ajo, cebolla, zanahoria. Si tienes puerro, puerro. Apio. Y hacemos un sofrito. Para que sea un buen sofrito, la verdura se tiene que deshacer. Tiene que quedar casi una pasta. Ese es el sofrido espectacular. Así que poco a poco voy a ir dejando que se vaya cocinando toda la verdura. Mirad, siempre le agregamos un chiqui de sal que no le he puesto a la cebolla. Le agregamos, movemos ahora un poquito. ¿Y qué hacemos? Eficiencia energética. Lo que tenemos que hacer es con la tapa, tapamos la olla y queda poco a poco. Va a aumentar la temperatura y se va a ablandar muchísimo antes. Se va a ablandar muchísimo antes. Ahí estamos. Se ablanda muchísimo antes la verdura. ¿Cómo viene la siguiente mano? Muy fácil. Mientras yo voy a ir recogiendo la cocina, te voy contando que va a entrar el tomate y el zapallo. Aquí lo tengo. Mira, te lo pongo aquí. Siempre ponemos la misa en plaza aquí porque es más bonita y tú por orden de entrada ya con una fotito vas a ver el orden. Tenemos el tomate. Luego va a entrar el zapallo. Va a entrar el caldo. Un poquito de cebollita de verdeo. La mandioca no puede faltar. Y por supuesto, en el último momento que va a venir la mejor pasta del mundo. La pasta Anita, que luego, si queréis, os hablo un poquito de ella. Así que dejadme un poco que vaya la verdura sofriendo. En un momentín vamos a agregarle el zapallo y el tomate. Llenamos con agua con caldo, la mandioca, dejamos hervir un ratito. Y cuando esté ya la carne casi blandita del todo, agregamos la mejor pasta, que es la pasta de Anita. Bueno, y una que se apunta a comer hoy este plato es Amparo Velázquez, porque a ella, el oso buco, le encanta. Que sí, Amparo Velázquez. Dios mío, Dani. El plato terminado. Ya hemos hecho este mandio guisado con oso buco. Espero que os guste. Mandioca con fideíto, por supuesto, de pastanita. Qué ricura de plato, ¿eh? Ese te va a llenar hasta las 7 de la tarde. La mandioca acá es pesadita. Vale, no le llena ni con tres platos. Ya te digo.